www.feyyaz.com Para los dos, ¿cómo dividir la tensión entre dos partidos tan importantes? Una semifinal de Copa Águila que puede acercar a un nuevo título de nacional y un clásico que siempre es lo que los jugadores anhelan a jugar y es que es tan importante para los hinchas. Pienso que primero debemos pensar en el partido de mañana, que es el más importante. Es una semifinal y vamos a darlo todo por ganar. Ya después viene el clásico que es un partido aparte que la tabla en la liga está muy apretada y más que un clásico nadie lo quiere perder. Bueno, pienso que vamos paso a paso, día a día. El día de mañana tenemos un reto importante, que es el primer partido de la semifinal y bueno, todos concentrados, motivados para hacer una buena actuación el día de mañana. Y luego ya vendrá el clásico, que los clásicos no se juegan, sino que se ganan y bueno, sabemos la obligación que tenemos, que es siempre ganar. Bueno, buenas tardes Jason y David, estamos en directo para Win Noticias en este momento. Estamos en la puerta de una semifinal de Copa Águila, ¿no? Por favor, no sé si han visto mucho a Leones, ahora bajo el mando de Amaranto Perea, queremos conocer un concepto de ambos, de lo que puede ser el rival mañana, un equipo realmente joven en la liga, pero que ha venido ganando una estructura importante en los últimos partidos de la Liga Águila del fútbol colombiano. Sí, pienso que han ido mejorando a través de los últimos partidos. Pienso que siempre ha sido un muy buen equipo, le da muy buen trato al balón, no nos podemos descuidar de eso, tampoco nos debemos confiar por las circunstancias que han pasado, entonces nosotros tenemos que tratar de hacerlo de nosotros y los trabajos que hemos hecho en la semana. Sí, bueno, pero ahí hemos visto que es un equipo que si uno le presta el balón, se la va a tener y bueno, tenemos que estar concentrados y bueno, no darle el balón para que así no nos puedan hacer daño y obviamente hacer nuestro fútbol, nuestro juego, que es atacar y obviamente esperando que nos dejen el espacio para obviamente buscar los goles. Vale, ¿qué les dice ese llamado efecto a Maranto? Porque de algún modo se ha notado que llegó a Maranto y el equipo empezó a evolucionar. Y también, ¿qué les dice el hecho de que Leones haya eliminado a América y a la equidad? Bueno, no hay equipo chico, cualquiera le gana a cualquiera, ellos se preparan de la mejor manera y más con los equipos grandes, creo que la llegada del profe les dio un nuevo aire a ellos de estar respaldado con un exjugador profesional y bueno, creo que los ha instruido muy bien y se ha visto que han tenido mucha mejoría. Bueno, nosotros tenemos que estar muy aplicaditos, contrarrestar todo el tipo de jugadas que ellos nos hagan. De ahí ver, buenas tardes. Anímicamente, de pronto usted está más animado, tiene llamado a Selección Colombia y enfrenta mañana una semifinal con Nacional. Sí, siempre es un orgullo estar en la selección mayores, pero bueno, el día de mañana es un partido que todo el mundo quiere jugar, una semifinal. Nos preparamos siempre para eso, para estar en lo más alto y bueno, confiamos en la capacidad de todos los compañeros que mañana será un gran día y vamos a ganar el partido. Deber, buenos días. Si te robo un espaciacito para preguntarte sobre la selección. ¿Qué sentís esos días cuando te pusiste camiseta, sudadera, chaqueta de la selección? Cuando en el desayuno o en el almuerzo te encontraste con Falcao, con David Ospina. ¿Qué pasa por la cabeza en esas cosas? No, creo que es un anhelo, es una satisfacción estar con jugadores muy grandes. Eso nos llena de motivación para seguir trabajando, seguir creciendo como persona y después como jugador y siempre digo que decidir, aprender de ellos y dejar buenas imágenes, hacer siempre buenas actuaciones para ser tenido en cuenta muchas veces. Bueno, son selecciones difíciles como todos, igual nosotros vamos a hacer un trabajo, siempre representar bien a nuestro país, el día que tenga la oportunidad de jugar, obviamente lo hará al 100%, por el beneficio de la selección simplemente y de mi familia. Deber, ¿va a alcanzar a jugar el clásico antioqueño? ¿Generá ansiedad un clásico? No, obviamente siempre hay que estar tranquilo, tomarlo con mucha responsabilidad, hacer las cosas siempre bien, estar bien ordenado, en orden táctico, creo que va a ser fundamental para ese partido. ¿Deber, se siente ya cerquita de ese nivel ideal que le conocimos en Millonarios? Sí, poco a poco vamos retomando el nivel, creo que falta un poco más, pero bueno, con el trabajo, la dedicación, sé que lo voy a alcanzar. Gracias.